Hey banda, saludos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, como cada miércoles ya saben, pues su programa de Podcast Cristianos, nuevamente con ustedes y ustedes con nosotros, que es lo más importante. De verdad, gracias por todo el apoyo, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición, nueva parte que estamos haciendo de temas ya no tanto musicales, pero sí de temas más bíblicos, por así decirlo, más ministeriales, más controversiales, por no meternos en más temas más complejos. Pero bueno, de verdad, gracias por todo el apoyo que nos han dado y estamos aquí de nuevo, estamos con Ozzy. Así es, Juanito, bien dijiste, ¿verdad? Esta nueva etapa que, bueno, es nuestro segundo episodio, aunque es el 52 aquí de manera cronológica, ¿verdad? Pero sabemos que es nuestro segundo episodio de esta nueva temporada. Y bueno, nos alegra presentar, como siempre, él ya es de casa, es de casa. Lo invitamos en el podcast anterior porque él es músico, es cantante, es productor, y bueno, pero también es pastor. Ahora sí que por ambos lados, pues encaja bien en estos podcasts, ¿verdad? Como ya saben, él es nuestro amigo y hermano Juan Pérez. Hola, ¿qué tal? Gracias Ozzy, Juanito, Juanito 1. Pues contento de estar con ustedes en otra edición de este podcast cristiano. Y bueno, pues el tema de hoy es un poco complejo, difícil, pero pues totalmente real y cotidiano. Es correcto porque pues vamos a hablar un tema que no, este, muchas veces no entendemos bien las terminologías, ¿no? Y vamos a darnos cuenta si podemos o no podemos estar en lo que vamos a ver ahorita. Exactamente. Como ya vieron en la captura, ¿verdad? Bueno, la temática del día de hoy, vamos a hablar que si un cristiano puede estar endemoniado, un cristiano puede estar endemoniado. Para eso primero habría que definir qué es un cristiano, qué es endemonearse y obviamente todas estas respuestas que vamos a dar, sustentarlas bajo la palabra de Dios, ¿no, pastor? Así es, así es. Pues bueno, un cristiano puede estar endemoniado es la pregunta, ¿no? Es el tema principal. Y como bien lo decía Ozzy, primero creo que deberíamos definir qué es un cristiano, ¿no? Entonces, en la semana conocí a unas personas, entonces le estaba compartiendo la palabra y es un matrimonio y yo le pregunto, ¿tú eres cristiano? ¿Tú ya asistes a alguna iglesia? Etcétera. Y lo único que me contestó fue, yo sí creo, yo creo en Dios. Entonces, mucha gente, aunque no vaya a la iglesia, cree en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, y obviamente, pues, se entiende y es más que obvio que la gente que asiste a una iglesia cree en Dios. Entonces, al final de cuentas, ¿se le dice cristiano a una persona que va a la iglesia? Pues, pues, realmente sí. O sea, tú ves a una persona que va, que lleva, no sé, un año yendo a la iglesia, los domingos, y dices, ah, ese es cristiano. Y dices que es cristiano. Se le dice por el hecho de ir, pero realmente, si hablamos de eso, yo creo que no, ¿verdad? Porque cristiano es el que sigue, de ahí se deriva de Cristo, ¿no? El que sigue los pasos de Cristo. Claro. La vida de Cristo. Creo que en estos tiempos el término cristiano ha perdido su real valor. Creo que se le denomina cristiano a alguien que asiste, simplemente, o que manifiesta cierto agrado por la religión cristiana. Pero vamos a dejar bien en claro que cristiano es un discípulo de Cristo. Claro. Es el que hace lo que hace su Señor, lo que hace Cristo, ¿no? Entonces, podríamos decir que un verdadero cristiano es el que vive como vive Cristo, no solamente aquel que se congrega. Y les voy a explicar esto, y a los que están ahí en casito viéndonos van a entender esto. Por ejemplo, hace un par de meses vi un documental sobre lo que hacen los narcotraficantes cuando pasan la droga por la frontera. Sí. Ahora, no me lo van a creer, pero ellos encomiendan sus mercancías a Dios. O sea, ellos están metiendo la droga, escondiéndola en el carro, y ellos están diciendo y declarando, como dicen por ahí, ¿verdad? Están declarando, primeramente Dios, con el favor de Dios, esta droga va a pasar para el otro lado. Entonces, eso a mí me abre el panorama a pensar que no todo el que dice, exactamente como dice la Escritura, no todo el que dice Señor, Señor, serás salvo. Y no todo el que dice que cree en Dios es realmente cristiano. Pero bueno, volviendo al tema, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Pues, por supuesto que sí puede estar endemoniado, y puede estar endemoniado por muchas razones. ¿Ustedes qué piensan? Pues, hoy es lo que vamos a ver ahorita. O sea, yo tengo algunos puntos también, no sé, también los dios. Sí, yo también tengo mis puntos aquí, con citas bíblicas. Referente a posesión, referente a insinuación demoníaca, posesión demoníaca, las diferencias que podamos encontrar, ¿no? Porque una cosa es ser poseído, otra cosa es ser insinuado por algún demonio. Influenciado, ¿no? Influenciado, así es, influenciado. Entonces, son cosas distintas que podemos ver ahorita. También estoy de acuerdo que hay veces que somos influenciados para hacer cosas que no son correctas, ¿no? Pero posesión, si es lo que queremos descifrar ahorita, si un cristiano realmente puede ser poseído y tener manifestaciones. Como nosotros, como cristianos, tenemos manifestaciones del Espíritu Santo, también podemos tener manifestaciones demoníacas, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita. Pero yo sí quisiera saber del tema. Entonces, ¿tú sí crees que un cristiano sí puede estar endemoniado? Sí, por supuesto. Señor. Yo, es que está aquí lo complicado, porque yo siempre decía, bueno, es que si es cristiano, no puede estar endemoniado. Claro. Ahora, nos poníamos a estudiar, porque siempre estudiamos antes de hablar, no es de lo que se nos ocurra aquí, ¿no? Sí, sí. Y veíamos, por ejemplo, la cita de Lucas 22.3. Uno de los doce discípulos, que era un discípulo, ustedes dijeron, no un discípulo, es uno que sigue los pasos de Jesús. Claro, claro. Saben que camina con Jesús, que habla como Jesús, que, bueno, esta persona comía con Jesús, ¿no? Hablamos de Judas Iscariote. En Lucas dice que Satanás entró en Judas. Sí. Sí, así es. Dice que pertenecía al número de los doce apóstoles, dicen en Lucas 22.3. Entonces, esto me abrió un poquito el panorama en cambiar mi percepción, que yo decía, un cristiano no puede estar endemoniado. A ver, Judas era un cristiano, era un discípulo, era de los doce apóstoles, no solamente era un cristiano dominguero, era un apóstol. Así es. Un apóstol. Y Satanás entró en él. Así es. Recordemos que toda esta historia y todo este relato bíblico se lleva a cabo en tierra israelita, o sea, en el territorio de Israel, en tiempos de Jesús. O sea, en otras palabras, estamos hablando de que Jesús, en su ministerio, expulsó muchísimos, innumerables veces demonios de muchas personas. Ahora, estamos hablando de personas del pueblo de Dios. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. O sea, judíos. Judíos. Conocían de Dios la ley. Conocían la ley. Este, el pueblo de Israel ha sido conocido como el pueblo del libro, porque ellos son sumamente devotos a las escrituras. Ellos, ellos comen, cenan las escrituras, las escrituras son su vida, y a pesar de todo ello, muchos de ellos, Jesús expulsó demonios de muchos de ellos. Y en la Biblia hay infinidad de relatos de cuando Jesús expulsa los demonios de ellos. Entonces, si ellos siendo el pueblo de Dios, digámoslo de esta forma, los elegidos por Dios, los que conocían la palabra de Dios, los que estaban súper conectadísimos, pues llegaron a estar endemoniados. Entonces, ¿qué le espera a un pobre mexicano que anda batallando con su vida para servir a Dios, para seguir a Dios? Entonces, hay muchas formas por las que una persona puede estar endemoniada. Y bueno, muchas cosas que podríamos hablar, pero por ejemplo, vamos a ir como a la Biblia. Y en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 14, dice, Dice, ¿Cuándo os he de soportar? Ahogar. Entonces, para la gente que no entiende o no sabe de estas cosas, muchas veces los demonios se pueden manifestar en conductas autodestructivas. Y bueno, sin fin de cosas. El punto es que una persona que va a la iglesia no está exenta de pasar por estas cosas. Normalmente, a lo largo de estos años he aprendido que una posesión demoníaca puede suceder por varias cosas, pero una de las más importantes es por no cuidar el corazón, por dejar puertas abiertas en nuestra alma. Y entonces, ahí es donde suceden muchas veces cuando una persona llega a tener una posesión demoníaca. Y también cuando uno descuida su vida, su conexión con Dios, su conexión con el Espíritu Santo, puede comenzar a tener, como lo decías muy acertadamente hace rato, una influencia demoníaca. A lo mejor el demonio no está literalmente dentro de la persona todavía, pero hay una influencia que poco a poco te hace abrir puertas para que todos estos espíritus logren entrar. Entonces, hay otra escritura que les quiero compartir y esa está en Lucas 11. Lucas 11, capítulo 24, Jesús está hablando de cuando una persona es libre de un demonio y cuando no cuida su vida, cuando descuida, sobre todo su vida espiritual. Obviamente, si decimos demonios, estamos hablando de cosas totalmente espirituales, ¿no? Entonces, Lucas, capítulo 11, versículo 24, dice, el espíritu inmundo que vuelve, ¿sí? Entonces dice, cuando el espíritu inmundo o demonio sale del hombre, anda en lugares secos, busca reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces, va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, el estar endemoniado tiene que ver con abrir puertas en nuestro corazón. ¿Cómo ven? Sí. Bueno, ahí yo entiendo que se refiere, o podríamos aplicarlo más bien, a una persona que fue cristiana. ¿Cuánta gente hemos conocido que estuvo en el evangelio, que tuvo ministerios fuertes? Y de repente se apartan y ya los ves haciendo ahí de todo, ¿no? Y yo creo que entiendo que a eso se refiere, ¿no? Ahora, yo leía de un autor que él decía que un cristiano definitivamente, él concluía que un cristiano definitivamente no puede estar poseído o no puede estar endemoniado. Él sustentaba, si el Espíritu Santo está dentro de ti, no puede estar el Espíritu Santo y un demonio al mismo tiempo. Claro. Ahora, ¿cómo explicas eso tú o ustedes? Sí, es una guerra, pues. Exacto. En el interior, nosotros, pues, dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, ¿no? Entonces, hay una guerra interior en nosotros que si está el Espíritu Santo no puede estar, en tu mismo cuerpo, estar peleando el Espíritu Santo y Satanás. Entonces, pero sí, hay una gran verdad que sí, lo que tú dijiste, abrimos puertas. Y la manifestación demoníaca o la posesión no solamente se manifiesta como, vuelvo a repetir, como una manifestación de que hablan con... Y así. O sea, son acciones que hacemos también que estamos, que nos está provocando el estar endemoniado ya, este, contra la misma iglesia, contra tu mismo pastor, contra las mismas acciones de la iglesia. Y eso implica que estamos endemoniados. Pero, si hay una gran verdad, si nosotros cuidamos el tener las puertas cerradas, pues, claramente que no nos vamos a endemonear. O vamos a ser, sí, vamos a ser influenciados, tal vez, porque es una lucha, ¿no? Pero no vamos a estar luchando con lo que tenemos nosotros mismos de interior, que es el Espíritu Santo. Claro. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Ahora, es totalmente cierto, pero muchas veces nosotros podemos tener raíces en nuestro corazón de ciertas cosas que no hemos soltado. Y también una persona puede rechazar al Espíritu Santo. Una persona puede no querer nada con el Señor. Y, como dice la Escritura, hay que quitar toda raíz de amargura de nuestro corazón para no contaminarnos, para no contaminar a los demás. Cuando una persona está en este estado, es porque no tiene ninguna conexión con el Espíritu Santo. Como lo decías tú, Osdí, o sea, y vamos a terminar de definir esto, como lo que decía al principio. Y tiene que ver, cuando una persona dice, creo en Dios, eso no es relevante. Eso realmente viene sobrando que tú digas que crees en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un demonio? ¿Cuál sería la diferencia? Porque la Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces, la diferencia radica en la capacidad que nosotros tenemos de obedecer a Dios. Entonces, una persona o un cristiano que es desobediente, que no obedece la palabra, aunque lleve su Biblia y aunque vaya todos los domingos a la iglesia, si ese cristiano no obedece la palabra de Dios, no hay diferencia entre él y un demonio. ¿Sí me explico? Pues entonces no sería un cristiano. Pues no sería un cristiano. Pero el tema es si un verdadero cristiano se puede endemonear. Un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, pues por supuesto que no se puede endemonear. Pero a esto voy, o sea, definamos lo que es el cristiano. Lo que hablamos al principio. Ajá, si un verdadero cristiano, como lo decíamos, un verdadero cristiano, es una persona que está buscando constantemente la presencia de Dios a través de las escrituras, a través del ayuno, de la oración, a través de congregarse, pero a través también de obedecer a Dios en su vida. Obedecer a Dios en nuestras vidas nos hace cristianos de verdad, llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo puede tener una vida de obediencia al Señor. Si te estamos viviendo en una ausencia de todo esto, entonces definitivamente no podremos, no podremos obedecer al Señor. Y entonces, ¿de qué se trata, no? No se trata de ir y escuchar. Se trata de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Sí, claro. Y mira, hay un tema muy extenso en esa parte, pero muchas veces, vuelvo a repetir, no tiene que haber manifestaciones, pero sí podemos ser influenciados de manera que nuestro hablar incluso sea el mismo diablo. Cuando Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a Jerusalén y me va a acontecer esto y esto, Pedro se para y dice, Señor, que eso nunca te acontezca, no vayas para allá. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. O sea, hay veces, estamos con Jesús, seguimos a Jesús, cantamos a Jesús, pero hay veces que hacemos acciones o decimos algo que realmente es Satanás a través de nosotros, aún siendo cristianos. Pedro era una persona de los más grandes apóstoles que hay y cuando él le quiere interponerse en el camino de lo que Jesús está hablando, de que no se cumpla lo que ya está establecido, Jesús directamente le habla al diablo, no a Pedro. Pero sí podemos ser influenciados de una manera que no hay... ¿Quién era Pedro, no? ¿Quién era Pedro? O sea, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, hay veces que no nos damos cuenta por puertas o a veces por bocones nada más, como Pedro, por andar de bocón o de metiche. O sea, hay cosas que muchas veces ahorita ya están las redes sociales, son puertas. Hay veces que por el morbo, ya por el morbo estamos viendo cosas de demonios, cosas de terror, incluso películas, pueden influenciar nuestra vida. Vamos a ver una película de esto y vamos a ver una película del otro. Y cuando menos sienta, estamos abriendo puertas a nuestro hogar, a nuestra familia. Pero te lo digo en serio porque a mí me tocó apenas ver una película... ¿De terror? No terror, más bien un suspenso. Ajá. ¿Cuál era? Era Masacre en Texas. ¡No haces de terror! ¡Por favor! Y de verdad, estábamos viendo... Bueno, al menos yo no le vi algo de terror, yo le vi más como un asesino en serie, ¿no? Pero mucho suspenso, fue mucho corazón, ta, 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 ta. Yo creo que si alguien sale con una sierra tratando de matar a la gente, es de terror. Bueno, ok. Va, entonces, se levanta... Ese es thriller, terror psicológico. Se levanta, se levanta en la madrugada, mi bebé nunca, nunca lo había hecho, estar llori, llori, llori y espantadito así, llori, llori. Y se levanta mi suegra y empieza a orar por el bebé. Se empieza a arrepender, dice, ¿qué? Dice, es que estaban viendo esa película, usted se empezó a arrepender, mira, y se quedó bien dormido mi bebé. Entonces, sí hay manifestaciones, sí, ¿por qué? Porque abrimos puertas que no nos damos cuenta, lo vemos muy a la ligera. El morbo, muchas veces el morbo que nos gana de, va, voy a ver esto, a ver qué pasa. Sí, a veces es mucha ignorancia, por así decirlo, de... Y no es mal plan, sino, o sea, pues, no, vaya, no hay muchas conferencias que la familia promedio pueda escuchar acerca de estos temas, ¿no? O sea, no son cosas que te lo hablen en el trabajo o en la escuela. No hay gente que se dedique a explicar esto a las familias de una ciudad y decirles, oye, si haces esto, si te expones a esto o a esto, puede que haya ahí una influencia demoníaca. Entonces, este, la gente luego lo asocia con cosas un poco más chuscas, ¿no? Ay, que el espíritu chocarrero y cositas así que dan risa, pero son cosas serias, al fin de cuentas, pues, se trata de algo espiritual. No, y es que de verdad, y es en serio, y como tú dices, cosas chuscas, a veces nosotros decimos, mira, abra cadabra, o palabras que no sabemos el trasfondo de eso y que de verdad, o sea, en serio, aunque suene muy extremista, pero a veces no somos influenciados. Así es. Y sobre todo con programas, por ejemplo, hasta el Chavo del Ocho sacaba cosas de lo que es su espíritu chocarrero y que ya te dio la chiripiorca y sacábamos temas de ahí y los hacemos en forma de burla, pero no nos damos cuenta que hay un trasfondo espiritual. Sí, algo que cabe mencionar es que, hablando de una persona que ya está endemoniada, como lo decías tú, Juan, no siempre una persona endemoniada va a actuar como, vaya, como lo que dices tú, con esas voces de, y se va a trepar en la pared y va a flotar y cosas así, que también se da, también se da, legiones de demonios. Que nos ha tocado ver. Fíjense, fíjense, mi suegro, que también es pastor, el pastor Gustavo, me mando un saludo, suegro. Fíjense que nos contaba el testimonio de un maestro de una secundaria aquí en la ciudad de Acapulco. Y ese maestro practicaba la brujería, brujería y santería. Pero él se metió tan grueso y, o sea, y él lo cuenta, mi suegro lo cuenta porque ese señor llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia. Entonces, dice este hombre que acudió a, por ayuda de los pastores para que oraran por él, para que fuera libre, porque ya tenía miedo, estaba tan influenciado y estaba tan endemoniado que literalmente él llegó a ya no verse en el espejo. Así. O sea, él se ponía frente a un espejo y ya no se podía ver. O sea, una cosa de otro nivel. O sea, una posesión demoníaca terrible. Entonces, llega a la iglesia y un grupo de pastores comienza a orar por él. Y efectivamente el señor lo empieza a liberar y se empiezan a manifestar los demonios. Ahora, también entendamos que una persona puede tener un demonio o muchos demonios. La escritura dice, habla de un ejemplo de un hombre gadareno, el endemoniado gadareno. Ustedes ya sabrán esa historia, ¿no? Jesús va a su encuentro y él se postra delante de Jesús. Y entonces empiezan ahí a dialogar, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa. Entonces, este hombre le dice, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, legión. Legión porque somos muchos. O sea, una persona se puede endemonear de uno, de tres, de cuatro, de miles de demonios. Entonces, este hombre, yo no sé cuántos tenía, pero estaba súper endemoniadísimo. Sí, 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 sí. Ahora, ese maestro que yo les cuento, estaba súper endemoniado y él sí se manifestó muy grueso. Empezó a voltear la cabeza, los ojos, sacar la lengua, hablar súper así raro. Este, espuma por la boca, se quería trepar por la pared. O sea, una cosa tremendísima. Sí, sí. Ahora, quiero llegar a otro punto aquí. Una persona nunca se va a endemonear nada más porque sí. Una persona para endemonearse no solamente es, ay, me endemoneé y ya. No, una persona para que entren demonios a su vida es porque hay puertas abiertas. Y lo vuelvo a repetir, la Biblia, la Biblia se refiere a nuestra vida, a nuestro ser y lo representa como una casa. Entonces, en una casa hay ventanas, en una casa hay puertas y nosotros somos responsables de las puertas que abrimos para que los demonios o los espíritus inmundos entren a nuestras vidas. Ya sea tanto para poseer a una persona o para influenciar a una persona. Entonces, conozco otro caso de un señor que era súper buena onda. Una persona muy amable, muy educada. Una persona cabal, vamos a decirlo así. Y una, por el crimen o por lo que sea, asesinaron a su familia. Perdió a sus hijos y perdió a su esposa, los asesinaron. Entonces, él abrió en su ser por la amargura, por la impotencia, por el coraje, por la ira. Él abrió puertas en su corazón. Siendo cristiano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él abrió puertas y por todo esto, por todo lo que le sucedió, él se amargó, él se perdió totalmente. Entonces, él poco a poco fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo. A tal grado de que cuando unos pastores ya no supieron de él, lo van a visitar y él está totalmente endemoniadísimo, endemoniadísimo. Y cuentan estos pastores que lo encontraron levitando, estaba levitando, ya de la influencia demoníaca que él estaba teniendo, estaba ya levitando y se sacaron de onda los pastores. Porque, o sea, este hermanito que antes era amable, era sencillo, era cariñoso, era buena onda, los encuentran endemoniadísimo ahí. Ahora, lo preocupante de todo esto es que a veces nosotros abrimos puertas sin saber. Claro. Sin saber, o sea, ves una película y abres puertas. Sí. Vas con alguna persona y no cuidas tu corazón, abres puertas. Alguien te ofende y no perdonas y abres puertas. Entonces, hay muchas maneras de abrir puertas. ¿Cómo ven ustedes? No, por supuesto. Por eso es lo que debemos de cuidar, debemos de cuidar nuestra vida, nuestro corazón. Porque yo sí soy fiel creedor de eso, de que si abrimos puertas, pues ya valimos, ¿no? O sea, ya puede influenciar el diablo de mil maneras, desde caer y hasta renunciar a Cristo, ¿no? Y que hemos conocido personas que abren puertas y dicen, ya ves que ya no quiero saber nada de la iglesia ni de Cristo. O sea, hay diferentes formas en que podemos reaccionar cuando abrimos puertas. Claro. Ahora, quisiera, por ejemplo, poner, valga la redundancia, algunos ejemplos de cómo abrimos puertas, ¿sí? Por ejemplo, hasta la fecha, lamentablemente, todavía hay cristianos que permiten que sus hijos se salgan a pedir el Halloween. O sea, y hasta les compran el disfraz, les compran el disfraz del diablo, de la calabaza, de lo que sea, y les permiten participar de estas actividades. ¿Sabes? Eso, este, querido público que nos, que nos ven, eso es abrir puertas. Claro. Eso es abrir puertas. Y creo que de las más fuertes, ¿eh? Sí, 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 o sea, estás abriendo puertas para que los espíritus inmundos, para que los demonios entren a tu casa, a tu hogar, a hacer de las suyas. Otra manera de abrir puertas, y como también la misma Biblia lo dice, es a través de lo que vemos. Nuestros ojos son la ventana de nuestra alma. Sí. Entonces, si nosotros no cuidamos lo que vemos, son puertas abiertas en nuestra vida para que espíritus entren a nuestras vidas. No, por ejemplo, ¿qué puedo, o sea, qué puertas abro a través de la vista? Bueno, pues cuando una persona, por ejemplo, ve pornografía, abre una puerta para espíritus que se dedican a eso, a la lujuria, a la perversión, a la maldad. Yo abro puertas cuando, como lo decíamos, veo películas de terror, ¿no? Veo películas que me infunden miedo, que me infunden ansiedad, que me infunden terror. Entonces, abro puertas. Abro puertas cuando veo cosas, por ejemplo, que incluso que no entiendo. O sea, por ejemplo, lo más común es hoy en día que los papás no ponen atención en lo que sus hijos ven en la televisión o en su celular. No hay muchos monitos que se ven muy amigables, que se ven muy chistositos, pero que el trasfondo de todo eso trae algo espiritual. Y cuando no somos cuidadosos de eso, abrimos puertas también. Muy bien. Recuerdo cuando mi familia se convirtió hace muchos años, nosotros éramos muy fans de ver Dragon Ball, Pokémon. Digimon. Digimon y todo lo que es Mon. Sailor Moon. Sailor Moon, etcétera, ¿no? Entonces, este... Hasta rama y medio. Ahora, por ejemplo... Caballeros del Zodiaco. No sé qué tan cierto sea esto, pero lo que sí entiendo es la construcción de las palabras. Por ejemplo, Pokémon, Poké, dale de bolsillo. Y el término Mon también se refiere a demonio. En inglés, Demon. Entonces, Pokémon, pues, es demonio de bolsillo, ¿no? Ya ven que en el Pokémon salen esas esferas, las tiran y las traen aquí en el bolsillo. Traen a su chango aquí en el bolsillo, ¿no? Y cosas como esas que parecen muy inocentes. Incluso hasta ese programa tan horrible de los... Que salen como cuatro monos, así que parecen peluches bebés. ¿Peletubbies? Que tienen unas antenitas acá. ¿Peletubbies? Ajá. Bueno, un montón, sin fin de cosas. A veces vemos ciertas cosas, no las entendemos en su totalidad, no sabemos el trasfondo de dónde vienen, pero estamos como espectadores. Entonces, se abren puertas por las cosas que vemos. Otra manera de abrir puertas es, por ejemplo, las heridas de nuestro corazón, las heridas de nuestra alma. De repente, perdemos algo o alguien y el dolor nos invade y no podemos superarlo. Y eso es una puerta abierta. Cuando viene alguien, por ejemplo, y me ofende, que me hace sentir mal y yo no tengo la capacidad para perdonar y me lo tomo personal y me lo guardo y ahí lo tengo y ahí lo tengo, eso echa raíces. Entonces, eso es otra puerta abierta. Sí. La falta de perdón es una puerta para que espíritus entren. Fíjate que ahorita, rescatando algo que dices sobre lo que vemos, el cuidado que nosotros tenemos con nuestros hijos o sobrinos o lo que podamos, donde tengamos injerencia nosotros, pues hay que apoyar, ¿no? Por ejemplo, ahorita es muy común con los videojuegos. El tipo de videojuegos, el tipo de videojuegos, por ejemplo, ahorita con el famoso Free Fire, te los cuento de una manera que nos da risa, pero realmente serio. Bueno, tengo un sobrinito que se había como obsesionado con eso y en una velada, en una velada, y es apenas, no te hablo de 10 años, apenas eso, se levanta él en la madrugada dormido y agárra al monito que estaba al lado y, te voy a matar, o sea, dormido, te voy a matar, y hablaba del Free Fire. O sea, si te das cuenta que el subconsciente del ser humano sí, sí está captando lo que realmente los creadores de esos videojuegos quieren que el subconsciente capte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y lo que le permitimos, porque hay cosas que no podemos evitar, ¿no? O escuchar también, va a ser en algún lado, alguna tienda, lo que tú quieras, si escuchas una música con una letra, este, con esa influencia, pues no lo puedes evitar, ¿no? Pero lo que tú tienes en casa sí lo puedes evitar. Y muchas veces para callar al niño o para eso, pues le ponemos algo que, ah, es que le gustan los monillitos, hombre, no tiene nada de malo. Y ahí le estamos poniendo, ¿no? O para que se entretenga, dale el teléfono, pone el juego ese que le gusta. Y no te das cuenta que estás alimentando un subconsciente que va a traer grandes consecuencias demoníacas. Y esas eran las influencias, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, un caso de, de, uno específico de un pastor que se suicidó. Entonces yo decía, eso es definitivamente una influencia demoníaca, ¿no? Porque tú puedes, tú puedes ver este, como decías en la televisión, a veces en canciones con mensajes, ¿no? Subliminales, cosas en caricaturas, que ese tema de hecho lo vamos a tocar más adelantito. Que hay caricaturas de Disney sobre todo donde es satanismo puro, brujería. Entonces esa sería la influencia que tiene. Y el problema es cuando esa influencia trae una consecuencia. En este caso, ¿no? Ya decíamos esto, ¿no? Por ejemplo, que te puede llevar hasta el mismo suicidio, ¿no? Y retomando el punto medular, ¿no? Cristianos, yo recordaba ahorita de una señora que hace muchos años se congregaba con nosotros. Y ella llevaba como unos dos años, yo creo, yendo a la iglesia. Y en un domingo nada más se fue para atrás con todo y silla. Ellas de las que se sientan hasta atrás. Se fue para atrás con todo y silla y se empezó a endemonear. Entonces, ve, la hermanita lleva dos años viniendo y viene todos los domingos y se empezó a endemonear. Cristiana, ¿eh? Dos años yendo, yendo a la iglesia. Así es. Y yo creo que cae en este punto medular que ustedes están hablando. Que es cuando abrieron puertas. No sabemos, la hermana quizá durante casi esos dos años estuvo firme, estuvo fiel. Pero hubo algo que pasó, no sé, si un día antes, una semana antes, un mes antes. Que abrió su puertita y aún siendo la señora cristiana, lo que le pasó. Se endemoneó en pleno oculto. Y bueno, ya los líderes. No fue... Alguien mencionaba que quería exhibirse el demonio. Lo que se hizo fueron dos, tres personas. Y ahí donde estaba, la llevaron como hacia atrás. Y empezaron a ir a por ella para liberar, ¿no? Que ese es otro tema que vamos a hablar, la liberación. Ese es un punto aparte, ¿eh? Que está bueno ese tema, ¿no? El de la liberación, porque muchas... Bueno, después lo tocamos, pero está muy bueno. Pero liberación es algo positivo. Liberación es algo positivo porque liberación comienza a manifestarse cuando Dios está ahí, en el lugar. Cuando Dios está presente en un lugar, Él nos da esa libertad. Entonces, el Espíritu Santo nos comienza a liberar de todo lo que traemos. Y eso es bueno, eso es positivo. Entonces, este... Pues sí, recuerdo dos casos de... Como dijera aquí... Dijera aquel. Dijera aquel. Este... En la iglesia había un chavo que... Pues hizo pactos. O sea, él conocía la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Y se fue a Estados Unidos. Y allá, este... Vivió pérdidamente. Entonces, se metió en muchas cosas. Y entre esas cosas, pues hizo pactos. Esos jueguitos que de repente hay por ahí de... De los palos cuando los juntas y que no sé qué. Y que la respuesta que sí, que no, que se hace así. O cosas de la guija y ese tipo de cosas. Bueno, bueno, bueno. Ahí son puertas directas. Sí. Con... Al inframundo. Ándale, con... Entonces, este... Pues él se metió en rollos así de ocultismo, etcétera. Pero él no lo hizo como de... En serio. ¿Sabes? Como que lo hizo... Como algo casual, ¿no? Que... Que... X. Entonces, cuando él regresa acá a México, a Acapulco, y ya se empieza a congregar y como que se empieza a componer. Este... En un servicio de alabanza, precisamente. Pues... Tú sabes cuando Dios está en un lugar. Sí. Tú sabes cuando Dios empieza a mover. Tú... Hasta se siente, ¿no? Entonces... Ese día estábamos con todo en el servicio y... Y Dios se estaba moviendo ahí entre nosotros. Y... Lo mismo que sucedió con nuestra hermana que comentas. Sí. Él... Él cae al piso así como de sopetón, como si lo hubieran tirado. Este... Pero lo curioso con él fue que... Comenzó a sacar la lengua. Pero él comienza a sacar la lengua así, muy extraño. O sea, como que si su lengua estuviera así... Se alargó. O sea, tampoco nos digo que hasta acá, de verdad. Pero... Algo sobrenatural pasó ahí. No, es que son cosas sobrenaturales. La fuerza que agarran, por ejemplo. Sí, 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 sí. Lo agarraron como entre seis hermanos. Y a luchas, me imagino. Porque yo también he visto eso. He visto eso muchas veces. Este... Y mujeres incluso. Una fuerza increíble. Sí, sí, sí. Lo... Lo... Este... Empieza a orar el pastor por él. Y... Cuando termina el... El tiempo ahí de... De orar. Eh... Dios lo liberó. Dios lo liberó. Pero... Pasó el tiempo y... Se volvió a descuidar. Él se volvió a descuidar. Entonces, en otro evento que tuvimos, otra vez se volvió a desenchamucar. Entonces, ahí, otra vez el Señor lo liberó. Y ahí como que empezó ya, ahora sí, a agarrar la... Son como clientes, ¿no? Cliente frecuente. Pasó, sí, sí, ha pasado. Entonces, este... Se cumple lo que dice la Escritura. O sea, Dios te hace libre. Porque Dios te puede hacer libre de cualquier... Sea de un demonio o de mil. Dios tiene el poder de hacerte libre. En el nombre de Jesús. Pero... El... El... El detalle es... Si tú no cuidas... Tu vida espiritual y la rindes y comienzas a vivir para el Señor. Ahí es donde la Escritura que dice que tú te quedas vacío. Te quedas vacío y el demonio viene a buscarte otra vez a ver si está vacío. Entonces, ahí es cuando viene él con otros siete peores que él. Oye, y esa referencia me llama la atención a lo que decíamos hace ratito. Un verdadero cristiano no puede estar demoniado. Esta persona que dice que su casa estaba limpia y ordenada. Me habla de un verdadero cristiano, ¿no? O sea, ahí me da la... La... La sensación de limpieza, de integridad, de santidad incluso. De renovación, pues. De renovación, sí. De un nuevo ser. Y cómo puede ser. Otra vez. No dice... Aquí no hay de influenciado. Aquí habla de entrar literalmente. Así es. Y todo es por las puertas. No sabemos qué... Qué es lo que estamos haciendo que puede abrir alguna puerta. Por eso hay que cuidarnos, ¿no? Completamente. Así es. Pues hay que cuidar mucho nuestro corazón. Porque al fin de cuentas, el corazón de las personas es donde finalmente se procesa todo y se toma la decisión de sirvo a Dios o no sirvo a Dios. Entonces, perdono, no perdono, sigo con este pecado o no sigo con este pecado. Entonces, este... No podemos... No podemos evitar en su totalidad que nuestros ojos no vean ciertas cosas. Porque prácticamente todo el contenido actual tiene alguna influencia o tiene alguna tendencia de sexualidad, de terror, de violencia, de muchas cosas. O sea, no podemos estar 100% guardando nuestros ojos y eso. Pero lo que sí podemos hacer es guardar nuestro corazón y decir, yo paro con esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy a participar de esto. Etcétera. Sí. Etcétera. Así es. No, y sobre todo, ese es un consejo bíblico, ¿no? Dice que de toda cosa guardada... Guarda tu corazón. ...porque de ahí mana todo, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo que sería extendernos mucho más porque la verdad tenemos testimonio nosotros que hemos vivido, que es algo real. Sobre todo hacer énfasis que es algo real, que existe la manifestación del demonio, así como nosotros creemos en el Espíritu Santo. Y se han manifestado también esas manifestaciones reales, lo que consumimos también... Fíjate, perdón, perdón. No, no, no. Antes de que se me pase. Fíjate, también una puerta abierta a nuestra vida puede ser también lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando puede ser una puerta abierta para nuestra vida. Y les voy a poner este ejemplo. Hace un par de años teníamos nosotros un entrenamiento en la iglesia bíblico, donde venían chavos de otras iglesias a nuestra iglesia y hacíamos como un mini internado. Entonces, les enseñamos a los chicos disciplina espiritual. Orar, orar, ayunar, leer Biblia, orar por los enfermos, servir, 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 servir. Era un entrenamiento bíblico. Entonces, no sé cómo, pero llegó una psicóloga buscando la iglesia. Entonces, esta psicóloga atendía casos muy fuertes. O sea, esta persona se la pasaba escuchando historias reales de gente dañada. Y eso todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Escuchaba historias de cómo el papá violó a la hija, cómo el sobrino mató a su mamá, cómo esto se metió con el otro y se mataron entre todos y una masacre, y que el abuso por aquí, y abuso por acá, y muchas cosas de esas. Y ella pasaba escuchándose eso todo, todo, todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando ella llega a la iglesia, ella dijo que estaba arte, que estaba cansada de escuchar todo eso, que ella se sentía muy mal, que si podíamos orar por ella. La sorpresa que nos llevamos es que cuando comenzamos a orar por ella, ella se empezó a manifestar. Se empezó a manifestar y había un espíritu de muerte en ella. Ella comenzó a dar voces, su voz comenzó a cambiar, y ella comenzó a decir que saliendo de ahí, ella se iba a ir a la calle para poner la cabeza debajo de las llantas de algún camión que pasara. Influencia. Sí. Influencia satánica, 100%. Se empieza a liberar e incluso estaba orando mi esposa, mi suegra y yo estábamos orando. Y por ejemplo, cuando los chicos del entrenamiento estaban ahí, porque también estaban ahí intercediendo, este, el demonio comenzó a hablar a través de ella y empezó a decir, a ustedes no los conozco a ustedes, ahorita me los voy a echar. A los chavos. Sí, sí, sí. Entonces, a mi suegra le dijo, a mi suegra le dijo, a usted sí la conozco. Sí, usted me da miedo. Y a mi esposa le dijo lo mismo, o sea, porque traían una autoridad espiritual, obviamente. Entonces, se oró por ella, oramos, 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 y al final el demonio se fue, ¿no? Salió de ella. Ya no, ya, ella ya nunca regresó, nunca más la volvimos a ver. No sabemos qué fue de ella. Ojalá. Era cristiana, ¿no? También. No sé, no lo sé. Ojalá y que se haya recuperado y que esté en los caminos del Señor. Pero a lo que voy, es que también lo que escuchamos, es muy importante tener cuidado de lo que oímos. Hay mucha mala influencia a través de las palabras. Claro. Entonces, también hay que cuidar nuestros sentidos, vaya, lo que oímos y lo que vemos. Así es. Sí, todo lo que podamos controlar nosotros, es importante saber qué es lo que estamos consumiendo en general, en todos nuestros sentidos. Lo que no podemos controlar, pues sí lo podemos como tratar de evitar, ¿no? Si ahí hoy escuchas, estás a un lado y está con la música que no es correcta, pues puedes retirarte o tratar de distraerlo, ¿no? Pero hay cosas que lo complicado y lo fuerte es que nuestra casa lo consumimos. Y ahí es donde abrimos las puertas nosotros. Así es. ¿No? Es un tema por demás interesante, ¿verdad? Y no estamos hablando ni de guerra espiritual, ni de monología, ni de liberación, que esos son otros temas y bien interesantes también que vamos a estar tratando aquí, ¿verdad? Así es. Pero bueno, yo creo que queda más que claro esta temática del día de hoy y bueno, yo creo que fue y será de mucha bendición para todas las personas que lo vean y nos sigan compartiendo. Y pues gracias por acompañarnos. Conclusión, entonces un cristiano se puede endemonear sin puertas. Sí, abre puertas. Claro, sí. Esa es la final. Y lo vimos aquí con el discípulo, ¿no? Así es. Definitivamente, sí. Pues Juanito, gracias por acompañarnos. Ahora como pastor. Los dos, Juanito. Ah, Juanito Pastor. Juanito Pastor. Ya sabes, ya sabes que aquí vas a estar más veces porque tú siempre nos apoyas aquí y bueno, ahora con el título de pastor, ¿verdad? Es pastor en la iglesia Salem. Así es. Entonces, este, bueno, pues hay mucha tela donde cortar aquí. Así es. Y la tercera temporada de amor ya va a ser para puros apóstoles y aquí va a estar también. Profeta también. Sí, así va a estar. Sí, no, pues. Donde quiera encaja. Sí. No, pues. Gracias por la invitación. Osdi, Juanito y gente que nos ve ahí en la pantalla. Hay que cuidarnos de, de verdad que el enemigo, dice la Biblia, que viene para robar, para matar, para destruir, pero creemos en un Dios poderoso. Creemos que la sangre que Jesús derramó en la cruz es suficiente para liberarnos completamente. Cuando Dios te va a liberar, te libera completamente, no, no, no te deja a la mitad. Entonces, confiemos en el Señor, cuidemos lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, no abramos puertas y sigamos en sintonía con el Espíritu de Dios. Así es. Un gusto estar con ustedes, amigos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Suscríbanse, recuérdense Spotify, YouTube y Facebook. Nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante. Dios les bendiga.